Bueno, lo mejor de emprender es salir adelante, echar para adelante, no abandonar, por decir, el país, salir a guerrear afuera y hacer lo que de repente pueden hacer aquí, esforzarse un poquito más. Lo positivo es, yo vivo desde mi negocio y me ha dado muchas cosas buenas. Bueno, mi hijo, o sea, mi familia vive de este negocio y pues ha sido de verdad una bendición. Un trabajo, ¿no? Y nos ayuda a producir, a emprender cosas nuevas, pues. Emprendimiento es hablar de tener una idea y de que esa idea se haga realidad con el tiempo, ¿no? Bueno, este negocio tiene 57 años, en esta zona mi papá estuvo 10 años en el mercado, principal, y él pues siempre tuvo esa inquietud, esa creatividad de tener emprendimiento, de no quedarse en ser un simple empleado, él aprendió. Lo que uno vaya a ganar, sino lo que uno va a dar y va a ayudar.